Aleluya y vamos a seguir adelante porque hay cosas que nosotros estamos haciendo y a veces lo hacemos sin conocimiento y por eso es importante que tengamos nosotros conocimiento de lo que estamos haciendo porque entonces tendrá hermano cada cosa su objetivo por qué lo estamos haciendo y por qué lo vamos a hacer, amén, alabado sea el nombre del Señor Jesucristo la introducción, usted puede leerlo ahí atrás porque Dios bendiga a los hermanos que están allá hermanos poniéndolo en pantalla ahí gloria al Señor, la introducción en los originales del hebreo, se me hace difícil pronunciar la palabra pero significa cubrirse la boca para ayunar y en griego nestis es no comer, abstenerse de comer eso es lo que trata el ayuno, cerrar la boca, abstenerse de comer pero por qué razón ayuno como tal es el acto de abstenerse voluntariamente de todo tipo de comida y de la ingesta de hermanos de líquidos por un periodo de tiempo la práctica del ayuno es en el antiguo testamento era usada no sólo por algunas personas sino que es usada en toda una nación lo vemos hermano en Jonás 3.5 al 7, era hermanos usada en una nación con un propósito, amén cada cosa que se hace hermano aquí debe de tener como propósito una definición por qué lo estamos haciendo, porque entonces tiene más efectividad cuando sabes lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo hermano es efectivo, cuando lo haces sin saber por qué lo estás haciendo entonces no hay una objetividad o motivo razón que no lo entiendes por qué lo estás haciendo entonces no pasa nada, pero aquí hermano una nación tanto el rey como la gente todos hermanos lo hicieron con un propósito, cuál fue ello hermano dice en Jonás 3.5 al 7 y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de silicio desde el mayor hasta el menor de ellos y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla se despojó de su vestido y se cubrió de silicio y se sentó sobre cenizas e hizo proclamar y anunciar hermano en Nínive por mandato del rey y de sus grandes diciendo hombres, animales, bueyes y ovejas no gusten cosa alguna no se les dé alimento ni beban agua o sea este hombre porque hubo un hombre enviado por el Señor a la ciudad de Nínive porque el pecado, hermano la maldición, la forma de vivir de ellos se había llegado desagradable a la presencia del Señor y Dios hermano siendo un Dios de misericordia Él no te va a dejar morir sin oportunidad de ser salvo paz de Cristo Él es un Dios bueno Él te va a mandar hermano la bendición te va a mandar las cosas que tú necesitas antes dándote la oportunidad de ser salvo de ser bendecido antes de que venga catástrofe sobre tu vida mire hay gente que se le está hablando hay gente que se le está diciendo hermano no se le está hablando a esta gente simplemente porque nosotros queremos más gente religiosa no señor es que el Señor conoce tu vida y Él sabe lo que tiene allá adelante tienes una trampa bien puesta por el diablo aleluya quizás no sé qué espíritu sea espíritu de muerte espíritu de enfermedad pero Dios sabe que es lo que tienes la trampa que tienes allá adelante alabados al nombre del Señor pero como Dios es un Dios bueno Él te manda a alguien para advertirte hey ten cuidado porque allá tienes algo que el enemigo te puso alabanza al nombre del Señor pero cuando tú eres advertido y cuando tú pones atención a las cosas tú eres advertido y tú eres hombre sabio mujer sabia porque estás creyendo a lo que Dios te está llamando lo que Dios te está advirtiendo alabanza al nombre del Señor este hombre oyó la voz hermano del predicador nínive arrepiéntete porque de aquí a cierto tiempo de aquí a 40 días fíjese nínive será destruida era una nación viviendo perdidamente el hombre fue cruzando la ciudad nínive arrepiéntete porque de aquí a 40 días serás destruida serás destruida caerá fuego del cielo y los terminará mire que importante es poner atención a lo que Dios dice a la gente le decimos hey Dios te ama Dios quiere tener una relación contigo vale más que pongas atención para que te vaya bien porque Dios no habla por hablar Dios cuando te habla es porque trae una bendición a tu vida Dios no habla por hablar hermano entonces Dios sabe por qué habla a tiempo y fuera de tiempo bendito el Señor pero cuando tú pones atención al llamado de Dios tú dices wow es que yo no sé que pueda haber mañana entonces pones atención y obedeces al mensaje del Señor y tú eres librado de la situación gloria a Dios no sé si estamos entendiendo un poquito pero ahí vamos entonces es interesante esta nación hermano fue librada porque el rey hermano puso atención a lo que aquel hombre decía llegó a oídos de él y dijo todo mundo ayunar y fíjense eso le agradó a Dios imagínese el caos que había bramera de animales hermano que no les dieron de comer niños llorando por comida y no nada todo mundo hermano resistiendo hermano clamando a Dios ten misericordia cambiaron de mentalidad y la misericordia de Dios hermano fue sobre ellos y los libró el Señor por eso cada persona hoy hermano tiene un llamado de Dios para librarte porque él sabe lo que puede pasar en tu vida porque solo no la vas a hacer solo no la vamos a hacer hermano no vamos a terminar en victoria solos pero con Cristo San Pablo dijo todo lo puedo en Cristo que me fortalece solo con el Señor podemos seguir adelante hermano gloria a Dios fuera de él nada podemos hacer bendito el nombre del Señor Joel 1 14 proclamar ayuno y convocar asamblea congregar a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios y clamar a Jehová bendito el nombre del Señor entonces es algo interesante hermano gloria al Señor al Señor a saber por qué lo hacemos por qué lo estamos haciendo y qué vamos a obtener por ello amén gloria al Señor el ayuno no sólo hermano el ayuno es no sólo una práctica o ritual aquí vamos entendiendo que no es lo que hermano lo que no es el ayuno como como creen algunos es un arma poderosa que podemos usar para vencer al enemigo por eso Jesús lo mencionó pero este género que este género no sale sino con oración y ayuno entonces hay gente que viene cautiva hay gente que trae hermanos en su vida problemas como como la gente vive indefensa no tiene no tiene poder para detener un espíritu de enfermedad o un espíritu que atormente tu vida como la gente no tiene ese escudo que detenga los demonios entonces la gente lo recibe puedes ir en la tienda y salir de la tienda enojado puedes ir a cualquier lugar y salirte descontento pensaste que te ibas a divertir y no fue así te encontraste con un espíritu malo y ya te hizo pasar un mal momento por eso es importante caminar con Dios por eso es importante tener amigo de Dios ser amigo de Dios porque el va a ir conmigo a donde quiera que yo vaya el me va a defender alabanza al nombre del Señor amén eso es lo interesante que cuando llegues tú a las trampas del enemigo el Señor las va a quitar quítense porque aquí vas a pasar tú si tú no caminas con Dios quien te quitará las trampas del enemigo pues vas a entrar en ellas y vas a ser lazado y ahí vas a estar cautivo y uno dice el diablo piensa que yo ando haciendo su voluntad no pues es que ya estamos lazados no es de que si lo estoy haciendo es que ya lo estoy haciendo necesito romper toda atadura pero quien lo va a hacer mi Dios amén bendito el Señor Jesucristo hermano es una es un complemento de la oración que nos sirve para vencer muchas cosas además de ser un elemento de oración o si de oración que podemos presentar a nuestro Dios estar felices contentos y cuando lo estamos haciendo sabemos que vamos a recibir por hacerlo que tenemos a Dios feliz que estamos humillados ante él y que dependemos de él que nosotros le obedecemos a él y él es el que va a dirigir nuestras vidas cuántas veces nos hemos dirigido nosotros solos ahora voy a ir a tal parte le pediste permiso a Dios para ir tu salida va a ser de bendición o simplemente se te ocurrió Dios está de acuerdo en tu salida o no entonces nosotros hermano para todo tenemos que depender de la voluntad de él me guste o no me guste alabanza el nombre del Señor me guste o no porque hoy mi vida está en las manos del Señor y si tú quieres que Dios te defienda vas a poner tu vida en obediencia a la palabra de Dios y te va a ir bien porque Dios nunca tienta a nadie ni lo pasa hermano por fuego amén extraño cuando él lo pasa por fuego él ya tiene hermano la resistencia para ti para que soportes lo que vas a soportar y vas a salir adelante victorioso no derrotado siempre en victoria lo que no es el ayuno es importante alcanzar o aclarar que el ayuno no es una dieta aleluya no es un no es malpasarse no es dejar de comer para para ahorrar dinero tampoco es una huelga una huelga de hambre tampoco es para estar más sanos aunque nos puede ayudar mucho algunos creen o algunos creen que ayunan cuando por sus múltiples ocupaciones prostergan el desayuno o de plano comen hasta la hora de la comida amén nosotros hemos dicho hermanos si no puedes comienza con algo con poquito conforme vayas podiendo pero ve haciéndolo con disciplina de corazón con temor al señor y conforme vayas soportando vele metiendo más gloria a dios si ya soportaste cuatro horas métele cinco si ya soportaste seis métele ocho hasta que puedas vencer hasta las doce horas gloria al señor ahorita vamos a aprender algo importante que es un ayuno completo y que es medio ayuno paz de cristo lo que si es el ayuno es para la honra amén de dios sacaría siete cinco habla todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo cuando ayunaste y lloraste en el quinto y en el séptimo mes estos setenta años habéis ayunado para mí dice el señor solo debe ser para hermano reverenciar el nombre del señor y estas escrituras avalan lo que hermano estamos hablando neemías 1 11 te ruego jehová esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus de tus siervos a quienes desean reverenciar tu nombre concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón porque yo servía de copero al rey entonces hermano el ayuno es para reverenciar tener reverencia hacia Dios esta carne no quiere esta carne se revela esta carne dice no pero usted le va a decir si como que no si usted tiene el poder de Dios usted no es movido por la carne porque dice romanos 8 porque los que andan conforme a la carne no heredarán el reino de los cielos entonces el que anda conforme a obediencia al espíritu del señor tiene cielos abiertos paz de cristo en que ayuda esto ayuda para obtener habilidades entendimiento sabiduría como fue el caso de daniel daniel 3 o 9 3 y volví mi rostro a Dios el señor buscándole en oración y ruego en ayuno y silicio y ceniza buscándole de corazón y cuando él le buscaba Dios escuchó su ruego mire Dios no va a escuchar algo que usted nomás le pida por pedirle porque Dios no está para cumplir necesidades o ruegos de personas que no se someten a la obediencia a la palabra entonces es como como poner a Dios aquí estoy pídeme lo que quieras y entonces venimos señor te ruego que me bendigas con esto y con esto y con esto y con lo otro y aquí y allá ya le pedí ahora espero que pero no tenemos nada para dar no estamos dispuestos nosotros a reverenciarlo con ayuno con súplica creyéndole a él mire los niños o los muchachos cuando quieren algo se levantan temprano friegan los trastes limpian la casa es que quieren algo prepárese papá prepárese mamá usted los mira que andan bien que acerosos dice algo quieren ven ya cuando hacen todo el quehacer dicen papá mamá como ves wow excelente no le vaya a decir pues que te pico si nunca lo haces no vaya a decir eso no haláguelo wow quedó excelente que quieres hoy abra el bolsillo pues y ya va a decir no pues quiero que me lleves a tal parte o que me compres esto usted no va a decir no porque si no le va a cortar las aspiraciones entonces el señor también usted le llega de esa manera mire él va a abrir las ventanas de los cielos y lo va a bendecir a usted como ven alguien alabe su nombre estas son las bendiciones de la iglesia hermano para todo aquel que cree Dios lo bendecirá pero hay que pagar ese precio gloria al señor fortaleza hermano nos ayuda a la fortaleza para y la victoria dice cuando el enemigo quiere destruirnos usa toda clase de armas y artimañas es por ello que cuando usamos el ayuno es un arma que le debilita su poder volvemos a repetir las palabras de Jesús que dijo dígalo rencio hermano otra vez con ese mero fortaleza y victoria también nos ayuda para salvación y volvemos a repetir el versículo de Nínive y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos con astre 5 toda una nación fue libre de la muerte cuando hermanos cuando presentaron su ayuno y además le añadieron algo más a su oración y ayuno que le añadieron comentaremos más adelante para recibir el Espíritu Santo también a hechos días 30 al 31 entonces dice hermano Cornelio dijo hace cuatro días que a esta hora yo estaba en ayunas dice a la hora novena mientras oraba en mi casa vi que se puso delante de mí un varón con vestiduras resplandecientes y dijo Cornelio tus oraciones han sido oídas y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios cuando cuando oras cuando ayunas cuando lo haces con obediencia hermano tu limosna lo que das tu oración tus dádivas han llegado a la presencia del Señor usted cuando da cree que lo que da llega a la presencia del Señor o simplemente lo da porque el que está aquí lo está pidiendo le voy a dar a ese porque está pidiendo ahí para que no es así cuando usted hermano trae algo para Dios ya desde su casa usted lo hermano esto lo llevo para mi rey y antes de que se canse el que está pidiendo usted ya casi lo trae en la mano porque es para él ya lo ya lo puso usted en el corazón ya lo trae usted para ello pero no vaya a ser que aquí esté agarrando la cartera cuál es el más chiquito y el grande lo sume o este siempre no agarré el equivocado acuérdese que lo que siembras cosechas si no hay mucha bendición es que hay poca aportación poca bendición poca aportación mucha bendición mucha aportación todo lo que el hombre sembrar eso también segará paz de Cristo ese fue un comercial gloria al Señor amén pero que otra cosa nos ayuda hermano el ayuno para luchar contra el pecado Edras 16 se levantó luego Edras delante de la casa de Dios y se fue a la dice a la cámara de Juanán hijo de Eliasif he ido allá no comió pan ni bebió agua porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio entonces hermano cuando a ti te duele cuando una persona está pasando por algo hermano tú presentas delante del Señor hermano un sacrificio para ayudarle a tal persona que estaba tan se puede porque Dios te va a fortalecer y eso le agrada a Dios porque a ti te interesa tu hermano tu amigo tu familia entonces estás intercediendo y como tú tienes un Dios que te escucha como tú tienes un Dios que tienes oído abierto a lo que tú le pidas todo lo que pidieres creyendo os recibiréis parece que no me la creyeron si es la palabra de Dios debe creerla usted no porque yo le diga gloria al Señor amén y luego vienen hermano hechos 10 44 mientras aún hablaba Pedro estas palabras el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso como estaban ellos pues ayunando orando en casa de Cornelio tipos de ayuno aquí vamos a aprender los tipos de ayuno existen varios tipos de ayuno primero ayuno completo es presentar el ayuno desde las seis de la tarde y entregarlo hasta el otro día a la misma hora de seis a seis veinticuatro horas un día completo sin probar nada desde las seis de la tarde a las seis de la tarde a otro día dije que íbamos a aprender algo porque nosotros a veces ayunamos hasta la una dos de la tarde o a veces hasta las doce o a veces ayunamos hermano con el hoy me voy a obtener del desayuno pero a las doce como y ese es un ayuno bueno si usted no lo puede hacer usted está probándose así mismo que usted va a ir avanzando en tiempo en tiempo ganando tiempo para completar su ayuno completo gloria al señor cuántos honran al señor ese es un ayuno completo medio ayuno empieza a las seis de la mañana y termina a las seis de la tarde son doce horas desde que sale el sol hasta que se oculta de hecho en los tiempos antiguos el día consistía en este horario y luego tenemos el ayuno parcial cualquier horario que no sean los anteriores o también cuando se usa por ejemplo el abstenerse solo de comida pero tomar agua ayunos parciales ayuno de 21 días el que acabamos de hacer no carnes y no amén Daniel lo hizo Daniel 10 2 y 3 en aquellos días yo Daniel dice estuve afligido por espacio de tres semanas no comí manjar delicado ni entró en mi boca carne ni vino ni me ungí con engüento hasta que se cumplieron las tres semanas ¿ve? pero él lo hizo comiendo legumbres amén 21 días apenas nosotros lo hicimos como que entramos a ello pero lo vamos a ir haciéndolo más excelente con más cuidado con más delicadeza con más respeto hacia quien lo hacemos amén porque con esto no se debe jugar amén si lo vas a hacer hazlo de corazón y tendrás resultados si sabes y que nomás ahí lo vas a hacer mejor no lo hagas cuando lo hagas hazlo bien con respeto a Dios sabiendo que tienes respuesta gloria al Señor el ayuno de 21 días luego tenemos hermanos consiste en comer puras frutas legumbres y nada derivado de animales hay uno de 40 días Mateo 4 2 y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre este ayuno consiste en 40 días de pura agua sin alimento de ningún tipo observemos observaciones lo que no se debe de hacer hay que dejar los placeres de la vida para otro momento no podemos dejar de trabajar pero si debemos abstenernos de cualquier situación de carnalidad o cosas que no sean edificantes Santo Señor nos ayude Dios estamos entendiendo hermano porque esto es interesante hermano que la iglesia es aburrida que la iglesia es lo mismo no señor aquí se aprende y lo aprendido puesto por obra trae bendición mire aquí no avanza aquel que tiene el oído cerrado ya sé lo que está hablando pues ponlo en práctica porque el oírlo no afecta cuando se pone en práctica trae el efecto paz de Cristo hermanos y cuando se pone en práctica hermano tiene tiene el resultado gloria al Señor Jesucristo no concebimos un ayuno en el que se dedican diez minutos a la oración y tres horas a la televisión santo Señor diez minutos a la oración y tres horas a la tele o el teléfono paz de Cristo Isaías 58 3 dice porque dicen ayunamos esta es la gente hermano que esta es la gente que con poco quiere que Dios haga mucho le reclaman a Dios ayunamos y hacemos esto hacemos lo otro pero donde está tu respuesta mire ahí está pero cada uno hermanos de nosotros dice Isaías 58 3 porque dicen ayunamos y no hiciste caso humillamos nuestras almas y no te diste por entendido y aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores que quiere decir este versículo hermano porque dicen ayunamos y no hiciste caso la gente que dice voy a ayunar pero no tengo respuesta al señor o sea que por un ayuno quiere que Dios le dé y cuando él quiere pues ya están diciendo ayunamos si tú no nada como ordenándole al señor y y luego en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto dice el señor les dice y oprimís a todos vuestros trabajadores amén porque cuando hay ayuno hay molestia hermano a veces andas en la casa andas ayunando y andas como enojado no hacelo alegres arrebatando cosas se ando ayunando pues la carne anda brava ¿a poco anda a gusto la carne? quiere comida y no le das pues se enoja entonces agarra las cosas las resumas y no te me pongas enfrente ahorita santo Dios aleluya tampoco eso se debe hacer hermano hacerlo de corazón domina tu carne doblegala en el nombre del señor jesucristo no le reclames a Dios dile padre estoy gozoso estoy alegre estoy contento porque te tengo a ti alabado el nombre del señor jesucristo no debemos hermano aleluya no debemos romper el ayuno debemos presentar bien definido el horario alabanza al señor cuando lo vas a hacer comienza en el momento señor desde ahorita vámonos aleluya y cuando va a terminar también en el horario señor gracias alabanza al nombre del señor porque me ayudaste a hacerlo y aquí te lo entrego si todo definido con horario y terminando con horario santo dios alguien está feliz está contento aleluya hermanos debemos gloria al señor el todo bien definido el horario y el tiempo de ayuno hay casos en donde alguien pudiera involuntariamente olvidarse o olvidarse y probar bocado o ingerir algún trago o algo a veces suele hacerse por inercia en esos casos yo recomiendo dice el hermano el dejar de hacerlo de inmediato de dejar de hacerlo quiere decir en el momento que lo estás ingiriendo si te acuerdas déjalo y no digas me lo como y mañana hay uno no déjalo ahí sácatelo de la boca escúpilo pero no digas me lo paso porque pues al fin ya no continúa con ello si ya pasó y te acordaste sácate lo que tienes en la boca y continúa continúa con ello alguien alabe al señor gloria al señor continúe dice pero no rompa el ayuno más bien debemos seguir adelante algunos alargan su ayuno a causa de un descuido pues ese descuido le da más bien la atención al descuido bueno pues ya comí ya le entro parejo no absténgase de inmediato sáquese lo que tiene en la boca si ya pasó no importa lo que tiene en la boca escúpalo y continúe no diga pues otro día gloria al señor cuántos alaban al señor ya ya 58 6 no es más bien el ayuno que yo que yo escogí delante de las liguduras de impiedad soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo hermano todo yugo bendito el nombre del señor a través del ayuno hermano nos ayuda la oración el ayuno hermano nos el señor nos fortalece nos protege mire los diabos los espíritus de satanás saben cuando tú te sometes a dios y cuando no andas sometido a dios ellos conocen perfectamente cuando una persona esto no lo hagas hermano porque hermano aquí nosotros lo anunciamos lo enseñamos para nosotros primeramente pero cada uno de nosotros hermano en su casa en su vida diaria usted sabe en qué momento amerita esto aplíquelo en el nombre del señor porque es importante porque porque dios está en su vida no cree que dios se queda aquí cuando usted se va dios se va con usted en su vida en su corazón cuidándolo a usted donde usted anda todos debemos de saber hermano que todo eso se hace para honra y gloria del señor alabado sea su nombre gloria al señor hermanos el ayuno que recibe respuesta es ese Isaías 58 9 entonces invocarás alabanza esto está bueno entonces invocarás y te verá Jehová clamarás y dirá a él que dice eme aquí si quitares de en medio de ti el yugo el dedo amenazador y el hablar y el hablar vanidad y si dieres tu pan al hambriento y sacares y sacares y sacares el alma afligida en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía bendito bendito el nombre del señor hermosa es la palabra hermano y no está hablada nomás para como para traerte a ti como se puede decir emoción la emoción se acaba rápido no la palabra es para ser enseñada y ser obedecida porque en la obediencia está la respuesta cosas que no han venido a tu vida allí van a salir de inmediato hermano cosas que no has experimentado van a salir y te van a sorprender las cosas que Dios va a hacer cuando tú hagas esto como demanda la palabra ahora hay gente que dice es que yo no he recibido nada de Dios pero es que tampoco lo has hecho con con decisión decisión es señor aquí me muero clamando tienes respuesta del señor conclusión cuando ayunamos traemos un profundo impacto espiritual a nuestra vida hermano profundo impacto a nuestra vida sin duda si ayunas o ayunamos de la manera correcta habrá buen resultado o buenos resultados la victoria no tardará hay muchos casos en la biblia de hombres que ayunaron y Dios hermano estuvo con ellos Moisés que ayunó 40 días david elías edras neemías daniel ana jesús mismo cornelio la iglesia pablo también pero al igual que la oración solo hasta que probamos el ayuno podremos podremos conocer su poder y ver su alcance es interesante ya no solamente hacerlo hermano y esto es algo que debemos de hacer por necesidad propia porque aquí en la iglesia es una cosa lo estamos haciendo pero todos juntos pero tú puedes hacerlo personal tú y Dios señor yo tengo esta necesidad pues mire hay formas hermano el pueblo de Dios tiene las ventanas de los cielos abiertas a tu necesidad pero hay un precio a pagar no nomás señor dame 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 no paga un precio y tendrás respuesta Dios no está para mandarlo a él está para suplicarle que yo tenga gracia tuya señor para humillarnos como te pones cuando el policía te pone las luces hasta la corbita te tiembla y más si no te quieres bajar no 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 levanta tus manos y las tienes que levantar si no te va a tirar si nosotros somos obedientes ya cuando el policía dice levanta las manos las manos las levantamos porque no levantarlas para recibir la bendición de Dios porque no decir